Hola, ten un feliz día. Hoy vamos a hacer el patrón base del cuerpo, le dicen corpiño, que es el patrón base para hacer camisitas, vestiditos, para tela rígida. Si yo puse uno, cuando empecé con el canal, pero era para telas elastizadas, ¿verdad? Con elastano, con licra, que es una marca registrada, bueno, con spandex, son telas que se estiran. Entonces, esos patrones, porque yo empecé con tela extensible, tela elástica, pero poco a poco me fueron llevando a la tela rígida. Bueno, entonces tengo que hacer el patrón este para tela rígida. Esta es una talla 4. ¿Qué vamos a hacer? La técnica es la misma. La única diferencia es que tengo que agregarle holgura y margen de costura, ¿verdad? Entonces, empezamos. Trazamos una vertical y una horizontal. La vertical que va a tener el largo hasta donde quiero la camisita. Por la idea general es la cadera más el dobladillito, ¿verdad? Y en la horizontal voy a poner los contornos. El cuello y el hombro, la línea de busto, la de cintura y la de cadera. Y este es el dobladillo. Entonces empezamos. Trazamos una línea. Marcamos el sexto del contorno del cuello, o sea, el cuellito, el contorno del cuellito. Yo creo que puse un vídeo tomando medidas. Bueno, el contorno del cuellito dividido 6. Lo pongo ¿dónde? Acá. Y lo pongo también aquí. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, lo uno en curva, en suave curva, como cuando uno aprendía a... Ok. ¿Sí? Como que no se ve mucho. A ver ahí. Ok. El hombro. Este es el cuellito. El hombro. Ponemos el hombro, lo medimos desde el cuello hasta donde empieza el bracito, hasta el huesito ese. Ponemos esa medida aquí. Entonces, para hacer la caída del hombro, o sea, para darle mejor forma, esta medida la dividimos por 4. ¿Sí? Entonces, nos da la caída. En este caso es un centímetro y medio, creo que es. Vale. Entonces, uno. Este punto con el cuellito. Ahí tenemos el hombro. Marcamos desde aquí, desde este, desde aquí, para abajo y trazamos, ¿qué? La línea de busto. Para los niños también sirve poner el cuarto de contorno de busto, ¿verdad? Vale. Este, trazamos desde el mismo sitio, desde aquí, seguimos y trazamos la cintura, la medimos, por supuesto, y trazamos la línea de cintura, medimos hasta la cadera y trazamos la línea de cadera, ¿sí? Si no, más o menos son 6 centímetros de la línea de cintura a la línea de cadera. Pero es bueno que midan. Vale. Y de la línea de cadera vamos a agregar, ¿qué? 3, 4 centímetros para el dobladillito. Porque esto es para usar blusas, ¿verdad? Ya para vestido, bueno, veremos cómo hacemos. Depende de la moda del vestido, si es a la cintura, si es a la cadera, vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la línea de busto vamos a poner el contorno de busto, dividido, el contorno de busto, que en este caso es 64, según una tablita que conseguí en internet. Es preferible que midamos siempre, porque todas las tablas tenían todas distintas medidas. Bueno, 64 de contorno de busto, 4 de holgura, 2 de costura, dividido, 4. Eso me da 17,5. Esa medida la pongo aquí, ¿verdad? Mido 17 y pongo ahí, ¿vale? Hago lo mismo con el contorno de cintura. Tengo el contorno de cintura, más la holgura, más la costura, dividido, 4. La holgura, 54 es la cintura, la holgura es 4 igual, la costura es 2 igual. Si te sientes más, porque estos dos en realidad te quedan de medio centímetro la costura, ¿verdad? Si tú te sientes más cómoda con una costura, tener margen de costura más grande de un centímetro, dos centímetros, entonces tienes que variar esto. Si es de un centímetro, tendrías que poner 4, para que te quede un centímetro en cada costura. ¿Verdad? Ok. Y esto lo divido por 4 y me da 15. Mido de aquí a aquí y marco los 15. Igual hago con la cadera. Pongo el contorno de cadera, más la holgura, más la costura, dividido, 4. Épale, 4. ¿Sí? A mí me da 19. Lo pongo aquí. Ok. Y aquí marco los 19. Ahora, ¿qué me falta? Me falta la sisa. A ver si... No, acá. Vamos a doblar para que se vea mejor. Lo hago con zoom porque me dicen que no se ve bien, entonces... Para que detallen mejor. Ok. La sisa. ¿Cómo vamos a hacer? Con una escuadra vamos a basarnos en la línea de busto y vamos a buscar que el punto del... Acá está. El punto del hombro. ¿Sí? Entonces trazamos una línea. Ahí está. Esta medida la trasladamos aquí. ¿Sí? Si es muy grande porque cuanto más grande es, más chica es la sisa. Ahí me salgo. Cuanto más grande es la diferencia, más chica es la sisa. Entonces aquí, como es bastante diferencia, le puse 2 centímetros. Que es más o menos lo que se usa. Para las tallas grandes son 4 o 5, depende de la talla, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago? Busco la mitad. A ver. Sí. Busco la mitad. Salgo o entro un centímetro. ¿Sí? Y entonces uno este punto con el centímetro, paso por aquí y llego hasta aquí. ¿Verdad? Entonces unimos. Y unimos por aquí. Ajá. Esta es la parte delantera. ¿Sí? Esto, bueno, si es cerrado, acá es donde se doble. Y si es para camisita, le tenemos que agregar acá el pedacito para la botonadura. ¿Verdad? Bueno, ¿ahora qué sigue? Tengo que unir la sisa con la cintura y la cadera. Por la cadera lo vamos a doblar. ¿Para qué? Para tener el famoso espejo. Para que al cortar nos quede el espejito. Esta es la delantera. Vamos a hacer la espalda, que es igual. Yo lo hago en papel doble siempre y lo marco y después al recortar me quedan los dos juntos. ¿Verdad? ¿Verdad? Es todo lo mismo. Lo único que vamos a subir un centímetro, el escote o medio centímetro, y lo unimos. ¿Se ve? Y acá en la sisa, en vez de entrar un centímetro, vamos a entrar medio centímetro, ¿sí? Y unimos otra vez el hombro con el medio centímetro que entramos, con la marquita que hicimos, y hasta la medida del contorno de busto. ¿Se entiende? Esta es toda la diferencia que hay. Después todo lo demás es igual. Bueno, vamos a cortarlo para que se vea. Esta es una talla 4. De guiño. Entonces la cortamos, para que vean lo del espejito que yo les digo. Redondeamos un poco. Me parece que esta es medida porque hay demasiada diferencia, pero bueno, es lo que cosí. No tengo un niño para, una niña para medida, así que me tengo que guiar por las tablas. Cortamos el hombro, el padeo, el hombro. Cortamos el cuello. Si te gusta que no sea tan cerrado, porque esto queda cerradito, el escote, entonces el escote delantero lo puedes bajar un centímetro y lo haces. Y lo uno, uno o dos centímetros, lo que quieras. Y entonces el de espada lo pones por aquí, ¿sí? Bueno, este es el, ah, para que veas el, ve cómo queda. Voy a cortar esto así. Este es el dobladillito que, esto es practiquísimo para las falas, para todo. Porque entonces al doblarlo, al hacer el dobladillo, te calza justo, justo las telas, ¿ves? Y entonces ni te queda más alto, ni te queda más ancho, ni te queda más angosto. Bueno, esto era lo que te quería explicar porque lo vamos a usar en la camisita. Vamos a hacer una camisita escolar que también puede servir, como digo, para casa o para salir, depende de la tela que uses. También lo podemos usar para, lo podemos, no, lo vamos a usar para los vestiditos que pienso hacer para niñas. Bueno, espero que te sirva, que lo practiques, que lo hagas, que me cuentes cómo te queda, cómo te sirve. Bueno, será hasta la próxima. Bota con la manito. Bota con la manito.